En el Hotel Eletón, Fiesta de la Vita Gente, Sofía Jujuy Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, feliz, por supuesto, de formar parte de este evento que se hace todos los años, para mí nuevo, porque aquí en Carlos Paz no estuve nunca, así que feliz, muy contenta. ¿El primero? El primero, así es, formando, digamos, acompañando también a todo el elenco, ¿no, Locos por Luisa? ¿Cómo va Locos por Luisa? Vemos que va estallando en taquilla, siempre casi lleno, los premios. Sí, la verdad que estamos muy felices, muy contentos, o sea, todo el equipo muy agradecido también con toda la gente, cómo nos acompaña todas las noches, dos funciones, la gente se mata de risa y nosotros arriba del escenario disfrutamos muchísimo de todo eso y la verdad que muy, muy agradecidos por todo el amor y el cariño de la gente, sobre todo. Contanos, ¿cómo te trae con las redes sociales? Respondés los mensajes, te tomás el tiempo para sacarte fotos con la gente. Sí, sí, creo que hoy las redes sociales es como una herramienta clave en nuestro trabajo, sobre todo con este contacto de la gente, ¿no? El poder, el ida y vuelta, yo con las historias a full estoy todo el tiempo grabando historias y la gente se mata de risa y recibo también mucha buena onda de parte de todos, así que la verdad que yo me entretengo, me divierto y siento que el otro lado también la pasan bien, así que está bueno y sé un poquito también quiénes son los que te siguen y todo, así que está bueno. Contanos un poquito qué trata tu papel en Locos por Luisa. Bueno, mi personaje se llama Sol, soy la asistente de Freddy, que es el dueño del circo y estamos buscando a esta mona que se nos perdió y entramos a la casa de Paula, que es la veterinaria que agarró la mona y pasan un montón de cosas ahí adentro, pero está buenísimo. Bien, muchas gracias. A ustedes, por favor, un beso enorme.